Hola mi gente, les habla Bona Guevara, soy tatuador profesional venezolano, residenciado en Transpúblicas Dominicales. Me inicié en el mundo del tatuaje con 14 años, no era tatuador, solo me inicié en el mundo del tatuaje. Cuando tenía 14 años, tenía muchos amigos que practicaban el arte, no me dedicaba a eso, pero siempre me llamó la atención porque siempre quise ser tatuador, pero no encontraba la manera ni la forma. Solo practicaba en lienzo, con lápiz, papel, hacía muchos dibujos, tenía muchos cuadernos. En la escuela, en mi casa, siempre, mi obra de los libros, cuando estaba haciendo deporte, me ponía a dibujar. Hasta que, bueno, nada, me ha pasado un tiempo, siempre me gustó la arte, la pintura. Cuando llegué a la República Dominicana aquí, tuve la oportunidad de iniciar de lleno como tatuador. Entonces, bueno, nada, me lancé mi primera experiencia aquí en una piel humana, practiqué antes de hacerlo. Y bueno, nada, como todo, cuando empieza es difícil, cuando empieza es un proceso, un proceso muy largo para ir profeccionando, para ir curando, para ir aprendiendo. Aparte de los seminarios, he participado, ya he participado en siete seminarios, ya, y me ha ido documentando, profesionalizando y creciendo como tatuador. Este, ya tenemos cinco años, ya, dedicado de lleno en el mundo del tatuaje, como tatuador. Este, tengo una suma de casi treinta tatuajes en mi piel, han sido varios años tatuándome. Pero bueno, nada, estamos aquí y seguimos implementando, conociendo, creciendo, como personas, como tatuador. Llevando a todas las casas y a todas las personas que les gusta este mundo, que les gusta este arte. De los tatuajes, de los tatuajes, de los tatuajes temporales, permanentes. Este, es un mundo muy bonito, un mundo, donde no todo el mundo lo ve con buenos ojos, pero estamos creciendo para eso. Estamos llevando a todos los hogares, familias, para que vean este mundo de otra manera. Tanto como en un cuadro, pintar un cuadro, como también pintarse en la piel, porque somos, somos artes en movimiento. Este, no somos artes estáticos como un cuadro, pero, este, estamos haciendo todo lo posible, para que la gente vea los tatuajes de otra manera. El tatuaje no te hace un delincuenta, el tatuaje no te hace, este, ni menos ni más que nadie, ¿me entiendes? Solo, las personas te tatuan cosas significativas, por amor, por familia. Porque simplemente les gusta verse, hay personas que lo utilizan como, como su flow, hay personas que lo utilizan como llevar un recuerdo familiar, muy importante. O sea, es un tema muy amplio, un tema muy extenso. Pero nada, aquí estamos, este, tatuando en este país, poco a poco creciendo, poco a poco internacionalizándome. Este, pronto, vendrás a Ostatut, en The House, World Tour. Este, y nada, estamos aquí, tatuando, diario, personas de todo, de todo tipo de edad, obviamente, mayor edad. Y, bueno, nada, estamos, estamos siempre implementando cosas nuevas, y llevando el arte a otro nivel. Soy, hijo Nazgibar, a Ostatut, el mejor conocido en Comunicación Dominicana, y, pronto, en el mundo. Muchas gracias, lo voy a esperar de pronto, estamos con el día de hoy.